¡Penigamer! ¡Que comience el juego! Uy, 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 espera, espera, mira, justo de ti iba a hablar, de hecho, de hecho voy a ver En el episodio pasado estuve comentando sobre el equipo que pienso tener, este, por decir, quitar a algunos y poner a otros Esto lo estoy grabando de corrido, no, no, no he recibido su respuesta, obviamente Pero sí me gustaría saber qué es lo que piensan ustedes ¡Oh! ¡Uy, eso estuvo cerca! ¡Uy! Pelusa de Gossy Fleur, por cierto, este es un Pokémon nuevo de Galar Que tengo que decir en lo personal, es muy buen Pokémon Eh, pero hay que atenderlo bastante, hay que atenderlo bastante Ok, lo voy a atrapar, pero voy a seguirla pensando en quién tener al equipo Igual si ustedes me quieren recomendar algún Pokémon, pues adelante, a lo mejor podríamos hacer una nueva prueba ahí de algún equipo Y pues, eso, estos Pokémon han ganado puntos de experiencia, ok Zigzagoon sube al 15 ¡Ojitos tiernos! ¡Eso es a lo que voy! ¡Eso es a lo que voy! ¡Ay, Zigzagoon! Aún cuando sea un Lainoon o un Obstagoon ¡Ay! ¡Por qué! ¡Ojitos tiernos! Ok Si la planta, eh, si planta, perdón Su única extremidad inferior en la tierra Y se expone, eh, a abundante luz solar Sus pétalos cobrarán un color vivo Ok Eh, no, no lo voy a tener todavía en el equipo Y todavía no le voy a poner el nombre No sabemos si, de hecho, no sabemos si se va a quedar De hecho, ¿hay algún otro Pokémon que no hayamos visto que salga en esta ruta? Bueno, sale Mood Bray Que no lo atrapé, es cierto La vez pasada, en el episodio pasado, este Nomás lo maté y ya, me fui Pero, a ver, lo voy a atrapar, lo voy a atrapar Porque, digo, la Pokédex ¡Ay, Dios, disculpen! Como les digo, estoy grabando todo esto de corridos y me cansa la garganta Ok, golpe roca Oh Ok, pensé que era, este, débil contra el tipo roca Ok, ok, me baja la defensa Fuck Eh, otro chupavidas Ahí está Yo creo que con eso Sí, ya, ya es más que suficiente para Para atrapar a Mood Bray Ok, golpe roca No me hace mucho, lo bueno Pero me baja la defensa, ¿verdad? Sí Ok, no hay pedo, no hay pedo Vamos a intentar atrapar a este Mood Bray Uy, y el tema del equipo Es que el tema del equipo hay que pensarlo antes de que lleguemos a un lugar más avanzado ya en el juego Mood Bray atrapado Ahí está Jumper sube de nivel Y también Macaco Nice Ok, Jumper también sube el 16 El detalle también, este, hasta ahorita me voy acordando ¡Ay, mira, justo de esto iba a hablar! Ok, Macaco está evolucionando Eh, Macaco también es muy buen Pokémon Pero Lo malo es que también es de un solo tipo Pero lo bueno La parte buena Es que aprende ataques muy buenos Ok Macaco ha evolucionado un Tewki Ok Un Tewki Un Tewki No sé cómo se pronuncia la verdad Los datos de Tewki se han registrado en la Pokédexo Los Tewki en Marcan No, los Tewki que marcan Eh, el ritmo más contundente con sus dos maquetas Son los más representados por sus Congéneres Ok ¡Uy! Va a aprender un nuevo movimiento que va a haber Doble golpe Ok Doble golpe es muy bueno De tipo normal Eh, le voy a quitar Mofa Porque Mofa es como que muy, eh No, no me, no me, no me sirve Está, olvidó Mofa y aprendió doble golpe Nice Eh, oh Ah, sí, es cierto que también atrapamos a Mothbrake Olvidé eso Puede llevarse a dificultad carga cuyo peso sea 50 veces superior al suyo Utiliza el lodo como... Consuma destreza Ok Pues no, no le voy a poner un nombre todavía Y no, no, no se va a unir a mi equipo todavía Ok Eh, a ver, antes de enfrentarme a ti Quiero este objeto Tres Sanaballs Nice Pokéball curativa que restaura los PS Y cura todos los problemas de estado de un Pokémon Después de capturarlos Nice A ver, aquí hay un Pokémon salvaje Y es... ¡Oh! Un Klink What the fuck Un Klink Tipo acero eléctrico Digo, Klink es un Pokémon que ya... Creo que es de quinta generación Si no estoy mal O sexta No estoy muy seguro No, es de quinta creo Eh... Pero nunca he tenido un Klink Un... O sea, la evolución final de Klink Nunca la he tenido Y... Ay, es tipo eléctrico acero Loco ¡Ay! La estoy pensando La estoy pensando Porque es muy buena Y la combinación es muy buena Es débil contra el tipo fuego Pero lo bueno es que el tipo tierra No le va a hacer nada Y así que el tipo eléctrico se salvó ¡Ay! Atrápate, atrápate, atrápate ¡Uy! La voy a pensar La voy a pensar Un Klink Loco Dos Tres ¡Ahí está! Muy bien Klink atrapado ¡Ay! La estoy pensando La estoy pensando ¡A chingar a su madre, Jumper! ¡A chingar a su madre! Luego lo voy a levelear ¡Ah! Tipo cero por el momento Ok No es acero eléctrico Bueno, pero gana el tipo eléctrico después Los dos cuerpos que componen estas más Están más que unidos Que unos gemelos Si intentaran acoplarse a otro No lograrían encajar Ok ¿Un nombre a Klink? Pues no, todavía no lo voy a agregar Pero sí voy a añadirlo al equipo Porque después va a ganar el tipo eléctrico Y eso es muy bueno Voy a quitar a Jumper Lo siento, lo siento Lo voy a dejar O sea, lo voy a tener en el equipo por el momento Ya si ustedes me dicen Tony, no, quita a Klink Y mejor quédate con Jumper O ya ustedes me dirán Cómo les gustaría que fuera formando el equipo Pero Klink Me agradaría que se quedara en el equipo Ahorita está a nivel 8 Va a subir rápido de nivel Va a subir muy rápido de nivel De hecho, le voy a dar un agua fresca Para curarlo Ahí está, perfecto Yo creo que fuera de cámara Voy a ir de nuevo Me voy a regresar al área silvestre Este, ya gracias a que tengo al taxi de Corvina Y voy a conseguir caramelos para levelear al Klink Pero en el caso de que nadie De que ustedes no estén de acuerdo De que lleven Pokémon Que pues ya sean conocidos Pues bueno Trataré de cambiar la estrategia Ok Un Ballpix Debería cambiar Soy tipo bicho Así que debería cambiar Chut le sabe pistola agua Así que venga De hecho a Dottler De hecho, sí Dottler lo tengo pensado cambiar Y ya sé qué Pokémon voy a tener En lugar de Dottler Ok, ahí está Vamos con pistola agua Ahí está Bien, nada mal Aunque Digo, nosotros estamos Un poquito más leveleados Yo creo que debiste haberle Hecho más daño Pero bueno Es que lo malo de Dottler Se concentra muchísimo En lo físico Y está bien Pero Mínimo aprende ataques físicos No No, no aprende ataques físicos Ok He perdido el combate Pero no la ilusión Ok Me da mil ocho Nice Nice No me voy a quejar Ok Demasiado zigzagoon Hay demasiado zigzagoon WTF La invasión de los zigzagoon Ok No Quería cambiar Estoy estudiando los Pokémon Informática Y lenguas extranjeras Ok Esto es muy pequeña Para aprender informática No sé Se escucha una materia De universidad Un Pancham Ok Mejor no voy a cambiar Mejor no Pancham Si no estoy mal Es tipo lucha Así que confusión Le debe hacer buen daño Ahí está Sí porque ya Pangoro Pangoru Creo que se llama No sé si es Pangoro O Pangoru Pero ya la evolución Gana el tipo siniestro Entonces ahí sí Le hubiera hecho buen daño El tipo bicho Pero bueno Como es tipo lucha puro Pues le hace también daño El tipo psíquico Así que adiós Pancham Muy bueno también Pancham Muy buen Pokémon Pero como que ahorita no Uy Ok Eh Dotler y Chutley Eh Subieron a nivel 16 Y Klink Subió al 9 Nice Ok ¿Cómo he podido perder? ¿Mis canales y nietos No son suficientes? No te voy a decir No Lo siento pero Yo No te voy a decir Pero no es por ser mal pedo Sino que no sé A ver A ver Con permiso Zigzagoon Aquí hay algo Anti-quemar Bueno No es la gran cosa Pero bueno Acá estoy viendo Otro Pokémon Que no hemos Capturado Y es Se trata de un Stunky Ok Stunky Ah ya lo tengo Ah verdad 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 Este Me encontré con uno De estos Este En las incursiones Cierto 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 Bueno pues como ya Ya tengo un Stunky Pero bueno Por lo menos lo mostré De que puede aparecer aquí Así que ¿Quieres escapar? Por favor Totler Totler Por favor Gracias 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 Ok A ver ¿Bullpix lo tendré? No recuerdo haberlo visto Entre las incursiones A lo mejor lo capturé En episodios pasados No sé No No lo tengo Ok Entonces Vamos a hacer una confusión Anulaciones En serio Pero fallo Buena Ok Eso me va Me va a perjudicar Después No uses Anulación Por favor No uses Anulación No 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 lo mates Dotler 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 No lo mates Por favor No mates a Ok Ok Vamos a lanzar una pokebola A ver si se atrapa este Bullpix Ahí está Uno Dos Tres Ahí está Bullpix Atrapado Ok Ahí está Tus Pokémon han ganado experiencia Clean sube de nivel Y todavía no gana Perdón No 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 Aprende ningún ataque Ok Bullpix De pequeño Tiene seis colas De gran belleza A medida que crece Le van saliendo más Ok No No le voy a poner ningún nombre Y no lo voy a añadir al equipo No 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 lo voy a añadir Lo siento Pero No Es que No Ok A ver Voy a cambiar Voy a poner a... Ay, no quiero poner a zig-zag Venga, lo voy a poner Simplemente por el hecho de levelear Ahí está, y vamos a enfrentarnos con este niño ¡Ah, ya! Estaba buscando Pokémon y me he topado con un entrenador Pero bueno, da igual Déjame que compruebe lo fuerte que eres Ok, tú te lo buscaste, niño Trece minutos, no hay nada, no hay ningún pedo Vamos apenas al principio de la maldita ruta y todavía no avanzo mal Ok, perfecto, ok, un Bulder Budiu, creo que se llama, no, no sé Un Budiu, perdón, sí, está bien Eh, vamos con... Golpe cabeza, no creo que le quite mucho, la verdad Ahí está Bueno Bueno Me encanta equivocarme de esta manera, ¿saben? ¡Malo! Los Pokémon, ¿qué estoy diciendo? Que no, no, no siento que me convengan Me están sorprendiendo, what the fuck Ok, un Goosey Flour A ver, zig-zagoon, quiero que repitas lo que acaba de pasar Golpe cabeza Mátalo o déjalo en rojo No, malísimo, ya, chao, pa' fuera Ok, no Pero, wow, o sea, no esperaba que le hicieras tanto daño Pero bueno, este, vamos con Alarido Debió haberle hecho otro golpe de cabeza ¿Por qué cambié de ataque? No sé Alarido y... Debió haberle hecho otro golpe de cabeza Fuck Bueno Ataque especial disminuyó Dulce aroma Me va a bajar el ataque, creo O la defensa La evasión, ok, bueno Pues otro Alarido, ya, ¿para qué gasto golpe de cabeza? Alarido y adiós ese Goosey Flour Ahí está Ok Ahí está Klink subió el nivel 11 Oye, a este paso y no voy a necesitar ir por Caramelo Comprobado Das mucha rabia Tu equipo es demasiado fuerte Tú te lo buscaste, niño Ahí está Con permiso Con permiso Mocoso Chingado Ok Hola, enfermera Hey, espérate Has estado genial en la ceremonia de inauguración Gracias, gracias, gracias Gracias Oye, y Paul sepa la chingada No sé Estamos yendo cada uno por su lado Exactamente Bueno Si sois rivales Es normal que entrenéis por separado Mira, ya que estás aquí Voy a contarte algo interesante A ver ¿Ves aquel edificio de allí? Es una de las fábricas del presidente Rose Ok Allí se encarga de transformar la energía de los minerales que extraen de la mina que está al final de la ruta 3 Ok Ya Es decir, que el presidente Rose provee a Galar de toda la energía que necesita Nice Es un hombre tan peculiar, pero le debemos mucho Toma, un regalo Toma, te regalo un acuerdo de huida por haberme escuchado con tanta atención Sinceramente esto me deprime Porque me está insinuando que debo de irme de aquí Maldita sea Cuerda larga y resistente que sirve para huir de cuevas y sitios cerrados en general Puede usarse tantas veces ¿Qué? Tantas veces como sea ¿What? Y además voy a curar a tus Pokémon Sí que soy un sol El camino hasta Pueblo de Hoyuelo es bastante largo Pero en ocasiones el... Pero eso consiste en el desafío Ánimo aspirante Ok, pues muchas gracias Sonia ¿La cuerda huida la puedo usar tantas veces quiera? ¿En serio? ¿Qué? ¿Qué? Ok, para la gente que no sepa En juegos anteriores de Pokémon tenías que comprar... ¿What the fuck es el Pokémon? Ah, ok, ya, 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 ya Este es el Pokémon que estaba esperando Lo encontré antes de tiempo Oh, shit Este Pokémon es una joya ¡Joya! ¡Rolicoli! Bueno, la evolución, la evolución final que tiene este Pokémon es una preciosura. Lo voy a capturar, obviamente, y lo voy a tener en mi equipo. Por el momento es tipo roca, así que si le lanzo una bomba germen sé que lo mato. Voy a ir con el arido, porque no quiero tirar un golpe de cabeza y no me voy a matarlo. Ahí está, de poquito a poquito, de poquito a poquito. Va, el ataque especial disminuyó. Antiaéreo. Con cuidado, ahí está, muy bien. Al arido de nuevo y yo creo que estás ahí con lo suficiente para tirar una Pokébola. ¡Uh! Pensé que le iba a hacer un crítico, loco. No, 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 no. ¡Uy! Aumentó la velocidad, ok. Vamos a lanzar una Pokébola y por favor atrápate. Rolicoli, por favor atrápate. Que te quiera mi equipo, te quiera mi equipo, loco. Uno, dos, tres. ¡A huevo! ¡Rolicoli atrápado! ¡Uy, loco, 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 loco. Este Pokémon es buenísimo. Ahí está. ¡Perfecto, señores! Rolicoli, registrada, perdón. Fue descubierto hace aproximadamente 400 años en una mina. Casi la totalidad de su cuerpo presenta una composición igual a la del carbón. ¡Wow! Ok, eso no lo había leído, eh. ¿Quieres poner un mote? A ver, le voy a poner un nombre personal. Le voy a llamar... Carbón. Yo sé que es un nombre estúpido, lo sé. Eh, ¿no hay con acento? Acento, 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 acento. Con acento. No, no quiero en árabe. Quiero ser... Ahí está. Carbón. Ahí está. Para, o sea, para la gente que me entiende, estoy siendo amable con los niños. Por no poner cap. Eso. ¡No! No pasé la computadora, fuck. A ver, lo bueno es que tengo la caja de PC ya de buena. A ver, a ver, a ver. ¿Qué quiero a mi Pokémon? Sí, ya sé cómo funciona, fuck. Ahí está. Lo vamos a mover y voy a quitar... A Chutlet. Lo siento, pero adiós a ese Pokémon. Ahí está. Nice, nice, nice. Y vamos a curarlo. Porque quiero empezarlo a levelear ya. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo te llevamos? ¡19 minutos, loco! ¡19 minutos! No puede ser. Vamos rápido, 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 rápido. Por aquí no hay nada más. Creo que... No, 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 no. Por el momento no peleé. Bueno, yo creo que voy a hacer esa pelea y hasta aquí le voy a dejar al video, fuck. Quería hacer más en este episodio. ¡Uy! Me lo salté, me lo salté, me lo salté. ¡Uuuh! ¡Uuh! Una... Una... MT. Paliza. ¿Ok? De tipo normal, si no estoy... No, de tipo siniestro. Ataque que todo el equipo... Eh... Ataque de todo el equipo Pokémon. Cuantos más haya, más veces se atacará. Ok. Permiso, no quiero pelear, no quiero pelear. ¡Gracias! Con permiso, señor cartero. No quiero pelear, no quiero pelear, no quiero pelear. ¡Gracias! Y se supone que ya estamos llegando... ¡No! Hay una... ¡No! Bueno, está bien ya. Voy a hacer esta pelea y hasta aquí le voy a dejar al video. Cada tipo de Pokémon tiene puntos fuertes y puntos débiles. Y eso tiene sus ventajas y desventajas en combate. Eso es obvio. ¡Ahí está! Estudiante Richie te desafía. Ok. Sí es Lippet. ¡Wooow! ¡Nuevo Pokémon! No me acordaba que tenía este Pokémon. Ok. Es tipo... Bicho Fuego. Creo que ahorita... Creo que sí es tipo Bicho Fuego. Y si no, ahorita es tipo Bicho y después gana el tipo Fuego, pero... Tengo que decir, es un Pokémon... Curioso, oye. Muy curioso. ¡Ay, Dios mío! Perdón, perdón, perdón. Muy curioso. Me gustaría tenerlo en el equipo, pero... Por razones obvias no quiero repetir tipo. Y no voy a decir... De dónde voy a sacar el tipo Fuego. Aunque podría cambiar de estrategia, pero es que... ¡Ay, no! Bueno, primero que nada lo voy a buscar. Y si lo encuentro y lo puedo obtener, pues lo voy a poner en el equipo. Si es que ustedes sí lo quieren también. ¡Ahí está! Mordisco. No me voy a hacer nada. No retrocedas. Bueno, igual atacó y... No es como que va a retroceder, ¿eh? Ahí está. ¡Oh, fuck! Pensé que había sonado mi teléfono, pero no. Era que ya estaba muy débil mi Zigzagoon. Perdón. Tengo tantos ringtones en mi teléfono que... Que ya no sé ni cuál es cuál es. ¡Ok, ya está! Listo. ¿Tienes otro Pokémon? Dime que no, por favor. Zigzagoon sube de nivel. Ya me vale madre, sinceramente. ¡Dotler! Mira nada más. ¿Podría dejar a Zigzagoon? Sí, voy a dejar a Zigzagoon. Sí, yo sé que le queda poca vida, yo lo sé, pero... Estoy consciente y estoy seguro que un alarido lo puede matar. De un alarido lo mata. Bueno, me equivoqué. Lo siento, Zigzagoon, vas a morir. Estorcismo, vas a morir. Morir. Chao, Zigzagoon. Ahí está, bueno, animado. Tenía la confianza de que no iba a pasar eso, pero bueno. Vamos con carbón. Venga, vamos con carbón, porque es tipo... Este... Bicho psíquico. No es como que tenga un ataque que me pueda hacer súper eficaz. Así que vamos con antiaéreo. A ver qué tanto le quitan. Debería quitarle algo, eh. Bueno, y bueno. Le quita un alarido de Zigzagoon, eh. Nada, pero que nada mal. Oh, un crítico en serio. Antiaéreo, por favor, mátalo. Mátalo, mátalo, carbón, por favor. Quiero que ganes esa experiencia. Te va a servir un chingo la experiencia. ¡Ahí está! Perfecto. Ahora sí. Este, carbón va a ganar muchísima experiencia. Ahí está. Nivel 13. Y Klink sube al 12. Naisu. Quiero aprender rayo carga. Ya empezamos con los eléctricos. Ahí está. Tiene 50 de potencia. Lanzó un rayo eléctrico contra el objetivo. Puede subir el ataque especial de quien lo usa. Le voy a quitar carga porque carga no hace nada. Literalmente nada. Sí, puede que cargue, que aumente el ataque o los críticos. Pero no, eso no me interesa, la verdad. ¿Qué cosa? Que tú tenías ventaja al ser mayor que yo. Y para que me desafías si sabes que soy mayor que yo. Digo, si sabes que soy mayor que tú. No sé qué digo. Bueno, chicos. Así que les vamos a dejar el episodio. Espero que les haya gustado. Sí, entretenido. Si fue así, por favor, me con una manita arriba. Y si les ha gustado todo lo que me dice en el canal, por favor, suscríbanse que si hayan más cositas. Buenísimo, mano. Acá abajo en la descripción les dejo mis redes sociales, mi canal de Twitch y obviamente un video misterioso. Y chicos, para el próximo episodio vamos a terminar todo este viaje de la ruta. Posiblemente, no lo sé. Porque, digo posiblemente porque, oh, bueno. Vamos a entrar a esa cueva y pues vamos a ver qué nos espera. Tengo una super poción, así que estoy respaldado. Cuídense muy, chicos, que yo los quiero. ¡Esta historia continuará! ¡Esta historia continuará! ¡Suscríbete al canal!